¡Suscríbete al canal! ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello. Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos y un 5 de 5 en Trotscore, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Hacenme caso, he leído varias de las reviews y la gente está realmente contenta. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. En este vídeo os voy a explicar cómo funcionan las mejoras del martillo, todo lo que se puede hacer con él, cómo hacerlo, cuál es la mejor forma de mejorarlo y también cómo funcionan los campos de batalla y los engramas umbral. Puede parecer muy complicado al principio porque hay mucha cosa en la pantalla, pero es muy similar a sistemas que hemos visto anteriormente, como por ejemplo el más reciente, el de Variks. Es muy similar al sistema en la forma en la que se mejora. Ahora la forma en la que se obtienen las mejoras es otra cosa, ahora os explico, pero paso por paso. Al final también os dejaré con un poquillo de gameplay y como os digo, os explicaré cómo funcionan campos de batallas que alguno me había estado preguntando y cómo conseguir el resto de runas y demás. Así que paso a paso primero vayamos con los engramas umbral y el martillo. Entonces, una vez completéis las misiones principales, al menos las primeras aventuras y desbloqueéis el CLM, desbloquearéis también el martillo que irá al apartado de aventuras. Aquí podréis acceder al martillo e insertar distintas runas para obtener distintas recompensas. Como veis, para insertar las runas hay que conseguir oro cabal, ¿vale? Y para conseguir este material hay que completar distintos tipos de actividades. Podéis completar vuestras favoritas, pero personalmente la más fácil y más rápida es jugar disputa. Las partidas de disputa son muy rápidas y vais a recibir, creo que eran 8 de oro cabal al menos por cada partida. Eso sí, aún no tenéis ninguna otra ventaja en la que obtienes más oro y demás. Así que creo que Crisol es lo más rápido, se te dé bien o mal, ¿vale? Y si no, pues entonces haz lo que más te guste. Eso también está bien hacer, ¿no? En fin, como veis tengo otro medallón, además del principal, ahora os explico cómo se desbloquea, ¿vale? Pero esto, como veis, tiene un efecto distinto al principal que hace que al destruir uno de los cofres de campos de batalla, aumente temporalmente la capacidad de cargas de martillo. Y es efectivo hasta que se concentre el siguiente engrama umbral en el reconfigurador, ¿vale? Y por cierto, no se acumula. En fin, es bastante útil y este solo es uno de ellos, ¿vale? Ahora os explico cómo funciona el resto. Ahora, para mejorar esto, vamos a ir parte por parte, tendréis que venir aquí a la mesa del CLME y acceder al martillo. Y veréis una serie de ventajas. No voy a leerlas todas, ¿vale? Pero si les echáis un vistazo, veréis que tratan sobre obtener distintos tipos de recompensas. También aumentar la capacidad, por ejemplo, de materiales que puedes cargar, ya sean cargas del martillo, oro, cabal. También hay otros que te permiten mejorar el tipo de recompensas que obtienes. Y luego, además de estos de aquí, están las mejoras de los anteriores, ¿vale? Que aumenta aún más, pues, las ventajas que otorgan las runas anteriores, ¿vale? Las legendarias, peculiarias y muy común. No voy a liarme mucho con ellas, pero lo que sí quiero es que vosotros personalmente le echéis un vistazo a cuáles os van a ir mejor. ¿Vale? Igual, algunos queréis ir y farmear armadura directamente o queréis jugar de una forma... Bueno, farmear más directamente. Entonces, si queréis farmear, por ejemplo, os diría que escogieseis este. Que además os permite abrir engramas umbral que requieren 5 cargas de martillo. ¿Vale? Hay algunos que requieren más o menos. Así que este os permitiría hacer eso. Y también este os permitiría aumentar la capacidad de oro cabal que tienes. ¿Vale? Así no tienes que ir de aquí para allá y gastar ro cada vez que quieras seguir farmeando, ¿vale? Así que eso ya lo miraréis vosotros. Pero, como os digo, este par estaría bien para empezar a farmear. ¿Vale? También... Ahora no recuerdo qué hacía este. Este era... No he hecho esto, no. Este lo veía bastante importante. ¿Vale? Y me parece, si no recuerdo mal, que sí. Este es el que te permite tener el medallón del desafiante que habíais visto antes. ¿Vale? Que te permite... Pues eso, aumentar la capacidad de cargas hasta que concentres un engrama. Como os digo, no me voy a liar mucho con ellos, pero ya depende un poco más de vuestro modo de juego. No es que vayan a mejorar mucho las cosas que podéis llegar a hacer con ellos. Es decir, no es que haya el mejor, mejor método. Ya os he dicho que si, por ejemplo, queréis farmear tal, podéis empezar con estos, ¿vale? Pero eso ya depende un poco de vuestro modo de juego. Así que echadle un vistacito antes de gastarlo rápido, ¿vale? Y ahora, para conseguir estas mejoras, ¿vale? Por lo que tengo entendido, se pueden obtener también mejorando engramas, ¿vale? Concentrando engramas con las cargas de martillo. Pero creo que se va a tardar bastante haciéndolo de esa forma. La forma en la que he subido estos cuatro niveles es súper rápido, ¿vale? Ha sido completando los desafíos de temporada. Si os vais al apartado de temporada, a los desafíos, veréis que al menos estos primeros cinco, si no recuerdo mal, te recompensaban con este tipo de materiales y reputación para mejorar el martillo, ¿vale? Y obtener reputación del CLME. Entonces, este, por ejemplo, pedía una demostración del desafiante y 75 bajas con lanzacohetes. Nada difícil, ¿vale? Si vas con lanzacohetes, luego farmear 100 de oro cabal. Este pedía... O sí, os voy a explicar cómo hacer este rápido, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Pero podéis cometer algún error y perder un poco el tiempo. Así que ahora os explico. En fin, todos estos, al menos tres o cuatro de ellos, un recuerdo, recompensaban con una cantidad de reputación media, ¿vale? Con la que puedes venir a esta mesa, ¿vale? Aumentar nivel, te darán engramas y también te permitirán obtener una de las mejoras, ¿vale? Dependiendo de cuáles tengas disponibles. Como veis, esta simplemente te pide subir de nivel, ¿vale? Pero esta otra te pide la mejora carga de martillo 1, ¿vale? Así que eso ya tendréis que ir echándolo en mi estafa. Al margen de eso, voy a explicaros cómo subir rápido. Bueno, ya habéis visto que hay modificadores también, la nave y shader que podéis obtener subiendo de reputación, ¿vale? No tiene mucho misterio esto. Los contratos recompensan con experiencia principalmente, ¿vale? Así que no es que vayáis a subir reputación con ellos. Ya os digo que la única forma es con esos sellos que obtenéis en los triunfos de desafíos semanales. Y creo que también al concentrar engramas. Ahora os lo confirmaré igual. De todos modos, recuerdo que contemporáneos visitantes tardabas la vida en hacer eso. En fin, los modificadores también muy importantes, en mi opinión, ¿vale? Más adelante haré vídeos comentando builds y demás. Pero bueno, explicando cómo funciona. Una vez ya tengáis engramas, ¿vale? Os podéis venir al reconfigurador. Activáis esto. Y aquí podéis escoger en qué queréis concentrar vuestro engrama. Como veis, voy a explicaros. Estos tres primeros no requieren ninguna carga de martillo. Entonces, estos tres primeros engramas no os van a servir para ese triunfo. Que pedía cinco engramas concentrados utilizando cargas de martillo. Estos sí que lo requieren. Así que os recomiendo farmear cinco cargas de martillo, ¿vale? O tres y luego las gastas y luego otro par no. Y concentrar estos engramas principales, ¿vale? Que solo cuestan una carga de martillo. Ya si tenéis ese triunfo rápido, rápido, básicamente, lo he hecho rápido. Y luego también podéis mejorar el martillo y seguir haciéndolo de una forma más eficiente. En fin, como veis, en la concentración de nivel 2 tenemos varios aún no desbloqueados que se desbloquean con X requisitos, ¿vale? Golpes finales con pistolas, con francotirador, tal. Esto ya depende de lo que os interese. Ahí, como podéis ver, os especifica qué tipo de recompensas os dará la engrama. Este se trata de fusiles de fusión lineal y lanzacohetes, ¿vale? Así que eso ya le podéis echar un vistazo. Este se obtiene de cofres de tributo, como veis. Así que ya se irán desbloqueando. Como veis, están a punto de desbloquearse ya si vais jugando y nada más lleva un día. Y luego tendréis que fijaros que, por ejemplo, las concentraciones de nivel 3 piden 3 cargas de martillo. Por eso no os recomiendo abrir estos antes de completar ese primer triunfo que os pide 5 engramas concentrados, ¿vale? Con cargas de martillo. Primero gastad 5 con estos, diría. Y luego estos. Si no, vais a tardar mucho en mejorar esa primera. Y luego estas, como veis, cuestan 5, ¿vale? Para que veáis la diferencia de lo que cuesta cada uno de los engramas. Y, bueno, como os digo, cada uno de estos está concentrado en algo en específico, ¿vale? Con más, o sea, mejores o peores ventajas, ¿vale? Ya le echaréis un vistazo a lo que os interese. Podéis concentrarlos en estadísticas, en armas en específico. Y sí, o sea, yo creo que ya se entiende bastante. La única duda suele ser, pues, cómo conseguir las vainas. Luego, la lente prismática, que es un material que se puede utilizar también para concentrar estas cosas, se obtiene completando actividades aleatoriamente, ¿vale? Quizás hay algún triunfo o algo más que te pueda recompensar con ello, pero por lo general es así. Entonces, luego, una vez hayas concentrado tu engrama, ya sea el que tú quieras, ¿vale? Con una carga o sin carga o con 5 cargas, me da igual. Te vienes aquí y lo puedes desencriptar, ¿vale? O sea, ahora no voy a hacer un ejemplo. Os voy a poner, de hecho, unos ejemplos de fondo en pantalla. Se los encuentro por ahí porque tengo un montón de gameplay. Y, bueno, básicamente así es como funciona. Y así es como se va subiendo de nivel. La próxima semana habrá otra serie de desafíos semanales que podréis checar en el apartado de temporada, ¿no? Y completar aún más sellos de esos para seguir mejorando el martillo, ¿vale? Así que sí, me parece que con eso ya lo sabéis todo. Ahora os voy a explicar un poco cómo funciona el campo de batalla y ya estaríais enredo. Aquí podéis ver un quick opening de engramas, ¿vale? Para haceros una idea del tipo de recompensas que obtenéis con esas en particular. Pero como os digo, podréis obtener los que queráis una vez podáis concentrarlos en ello. Bueno, entonces, para obtener esas cargas tenéis que insertar la runa en el martillo, ¿vale? Gastando oro cabal, como os he comentado. Y entonces ya podréis venir a estas actividades. Campo de batalla se puede acceder desde las destinaciones o desde la lista de vanguardia directamente. Y ahí, tras eliminar al jefe final, podréis gastar esa carga al abrir uno de los tres cofres finales. Si os preguntáis si podéis robarle la recompensa a otro de vuestros compañeros o compartirlas de algún modo, no se puede, ¿vale? O sea, he probado abrir mi recompensa y luego cargar otra carga de martillo a ver si me dejaba abrir otro cofre y no, ¿vale? En caso de que os lo preguntéis. Y dicho eso, os voy a dejar con un poquitín de gameplay para que veáis cómo termina esto. Si es que nunca lo habéis visto o no tenéis la temporada, cualquier cosilla. Y ya está, ¿vale? Más adelante, por cierto, más tarde os subiré un vídeo de todos los nuevos aspectos y fragmentos. Que la verdad, van a romper bastante el crisol, por lo que parece. Y pues nada, os dejo con esto por ahora. Dicho eso, bendiciones, disfrutad del gameplay, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Quizás sea una pregunta extraña, pero... ¿Por qué un tanque Nesos? Porque los cabalos usan la fuerza bruta para resolver todos los problemas. Parece que conoces bien su... Destreza táctica. Estuve en misiones contra esos malnacidos durante la Guerra Roja. Estuve en esta caimiento y listo planos gestos en el Corpo de la Guerra Roja. Hasta luego, si hubiera muchos insectos en la entender. Deja que quitarme su comida, cuáles una tiza,termelos agreement gan foundations de unpine. Gracias por ver el video